¿Cómo vienes hoy? ¿Cómo vienes preparado? Sí, ya veremos ¿Entrenaste algo? ¿Entrenaste algo? No, he estado parado, llevo días parado, he corrido la carrera a Montuiri, pero estoy un poco lesionado y he estado parado Estuvo muy bien el otro día, ¿eh? Sí, 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 mucha gente Mucha gente emotiva, muy guapo, muy guapo Venga, diviértete ahora Vale, gracias, venga, adiós ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.